La Comisión de Asuntos Jurídicos 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 Votación para la aprobación del orden del día Tercer punto, lectura del plan de trabajo Cuarto punto, votación en efecto de la aprobación del plan de trabajo propuesta por la Comisión Quinto punto, mensaje de la Directora General de Asuntos Jurídicos en Alcaldía de Escapotzalco Mensaje de la Consejal Secretaria de la Comisión Punto número 7, mensaje del Consejal Integrante de la Comisión Punto número 8, intervención de algún solicitante Punto número 9, clausura por parte del Consejal Presidente de la Comisión Señor Presidente, existe por un legal, proceda a leer el orden del día Para someter a votación el orden del día que aquí se presenta Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano Negativas, ninguna abstención Ok, entonces queda aprobado Ya queda aprobada la orden del día La orden del día Por una medida, sí Se aprueba el orden del día del presentado concejal presidente Ok, bueno, siguiendo los puntos establecidos dentro del orden del día Vamos a dar lectura del plan de trabajo Presentando pues primero la misión que tiene esta comisión Que va a ser trabajar en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos Con el fin de supervisar y dar seguimiento adecuado A las normativas, acuerdos y procesos que de esta dirección emanan Como visión tenemos cumplir con los fundamentos legales Ayudando en lo posible para agilizar a todos los procesos que se susciten dentro de la dirección A su vez brindar transparencia a los ciudadanos en la demarcación Sobre todo el trabajo que se realiza dentro de esta dirección de asuntos jurídicos En la alcaldía de Azcapotzalco Nuestros objetivos son seis Son muy puntuales Vamos a seguir, estamos siguiendo la línea que han marcado ya La dirección general de asuntos jurídicos Y el primer objetivo es dar un seguimiento a los procesos jurídicos Que de esta área emanen Por ejemplo todos los convenios Al igual que la conciliación entre los trabajadores y la alcaldía Y la conciliación entre la alcaldía y también la ciudadanía en general Supervisar la capacitación del personal que realiza actos jurídicos y litigio en favor de la alcaldía Para que esta sea una capacitación que les pueda dar resultados eficientes y eficaces Esto siempre viendo para el beneficio de la alcaldía Formar un vínculo entre la ciudadanía y la alcaldía en materia de construcciones Con la finalidad de tomar en cuenta la opinión de los habitantes Que se vean más afectados en las zonas de las construcciones que se estén realizando en este momento O las futuras Fomentar que la información generada dentro de la dirección general de asuntos jurídicos Sea de carácter público Para que pueda estar a disposición de quien lo solicite dentro de la alcaldía Solicitar información de todas las construcciones actuales y futuras Que se pretendan realizar aquí en Azcapotzalco Para conocer el estatus legal que estas presentan Solicitar la información y transparencia en todos los actos jurídicos Que se llevan a cabo dentro de la alcaldía de Azcapotzalco Esto es lo mismo, pues bueno, es con la finalidad de poder Apegarnos a lo que se propone dentro de nuestro reglamento Que sea un plan de gobierno abierto En la Comisión de Asuntos Jurídicos estamos comprometidos Y el día de hoy, ante la ciudadanía y los compañeros aquí presentes Siguiendo a la directora general Reafirmamos el apoyo que tenemos para la dirección general Hacia todas las acciones que ellos plantean ejecutar Como ya lo revisamos de manera anterior En el programa de gobierno provisional Y bueno, se las leo, son muy puntuales también Es proponer y concretar el orden del uso y aprovechamiento del espacio público Democratizando las decisiones y conciliando intereses De manera equitativa y con apego a la ley Implementar una política de control documental y archivos En toda la alcaldía para brindar certeza Fortalecer los recursos de la alcaldía en litigios Y facilitar la transparencia Capacitar y profesionalizar a los funcionarios Que realizan actos jurídicos y litigan a favor de la alcaldía Llevar un resguardo ordenado de los convenios firmados Con instancias públicas y privadas Promover el cumplimiento de la ley A través de las verificaciones voluntarias En construcciones y establecimientos mercantiles Y en su caso, brindar asesoría para la regularización Sentar las bases normativas y reglamentarias Que derivan de la constitución de la ciudad Y la ley orgánica de las alcaldías necesarias Para el ejercicio pleno de las facultades de la alcaldía Fortalecer la coordinación entre las áreas De desarrollo urbano, protección civil Y asuntos jurídicos Para vigilar la legalidad y la seguridad Dentro de las construcciones Esto es lo que nos propone Las acciones que proponen En la Dirección General de Asuntos Jurídicos Y nosotros como Comisión del Consejo En Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Azcapotzalco Reafirmamos el apoyo Hacia la directora Todas las acciones que ellos Consideren prudentes Para poder realizar un trabajo favorable Para la comunidad en Azcapotzalco Solicito a la concejal secretaria De esta comisión Gregoria Alonso Ríos Someter a votación el plan de trabajo Que se ha propuesto Para esta comisión Por instrucciones del concejal presidente Se somete a votación El plan de trabajo Que presentó Quienes estén por la afirmativa Para la aprobación del plan de trabajo Sirvasse a manifestarlo Levantando la mano Asimismo Quienes estén por la negativa O abstención por favor Conseja al presidente Le informo que queda aprobado El plan de trabajo A continuación Con la lectura De los siguientes puntos Del orden del día Han sido agotados Los puntos en el orden del día Para continuar Me gustaría un mensaje Por parte de La directora general Gracias Buenos días a todos Agradezco la invitación A esta primera sesión de trabajo Reitero el compromiso E instrucción del alcalde De colaborar con esta comisión Bajo un estricto apego Al marco jurídico En toda la actuación De la alcaldía Como sabemos Todas las áreas Al final del día Se rigen bajo un marco jurídico En muchas O en la mayoría Participamos de manera Activa Y bueno Sobre el plan de trabajo Nada más quisiera Hacer algunos Comentarios Que es muy importante Para esta alcaldía Tener en cuenta Que si bien es cierto El tema de la transparencia Es un tema importante También salvaguardaremos Los datos personales Y las restricciones Que nos marca la propia ley Esto es algo importante De comentar Por otra parte En algunos de los objetivos También veo En la materia de construcciones Y bueno Ahí También que quede muy claro Que bueno Es una facultad De la dirección general De desarrollo urbano Las manifestaciones En materia de construcción Sin embargo Como área jurídica Somos los encargados De la verificación En caso de Alguna irregularidad O alguna verificación Por alguna situación Que detectemos Tanto la ciudadanía Como la propia alcaldía Y en el tema Del carácter público De todos los asuntos Nada más recordar también Que bueno Cuando los asuntos Se encuentran subyúdice Es decir Cuando están todavía En un procedimiento legal Tenemos reservas Por disposición legal Lo cual Bueno Seremos también Muy cuidadosos En el marco de la ley Que nos rige En todos los ordenamientos legales A los que estamos sujetos Pero reiterando En todo momento Nuestra participación Colaboración Y disponibilidad Para los trabajos De esta comisión Que a su vez Se reflejarán En los trabajos Del consejo De esta alcaldía Es todo Muchas gracias Y un mensaje Por parte De la secretaria Muchas gracias Pues yo celebro La disposición De nuestros Directores de área Licenciada Muchísimas gracias Nuestro Nuestro trabajo Aquí La finalidad Del trabajo De los concejales Es fortalecer El trabajo En la alcaldía Fortalecer A nuestro alcalde Y a sus directores Entonces pues Espero Podamos trabajar De la mano Para bien De Azcapotzalco Muchísimas gracias Para continuar Un mensaje Por parte De Mi compañero Concejal Integrante Leonardo Banega Bueno Buenas tardes Buenos días Más bien a todos Pues ya hemos tenido Un poquito de acercamiento Ahí con el área jurídica Y han resuelto Nuestras dudas En cuanto a Lo que va surgiendo De la ciudadanía O lo que Hemos planeado Aquí como La comisión Y creo que Igual vamos a hacer Un buen trabajo De la mano Creo que se ha prestado Todos los directores No hemos tenido Ningún problema Para trabajar Y pues que Todo esto Que estamos haciendo Sea siempre en beneficio De la gente De Azcapotzalco Y muchas gracias Licenciada Por todo el apoyo Que nos dio Pues bueno Nuevamente Reiterar El apoyo Completamente Para Fortalecer Los trabajos De la alcaldía Aparte de la comisión Estamos en la mayor Disposición De trabajar En conjunto Ya lo estaremos Revisando En futuras Sesiones Y quizá Algunas reuniones Más Para detallar Algunos Puntos Por ahí Como nos Mencionaba Le agradezco Las observaciones Y bueno Habiendo agotado Todos los asuntos Del día Doy por clausurada Esta primera sesión Ordinaria De la comisión Asuntos jurídicos De Azcapotzalco Siendo las 12 Siendo las 12.35 Del día 30 De enero 2019 Muchas gracias Felicidades Aplausos 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 Aplausos